¿Qué es el embarazo adolescente no deseado? Bien, la verdad que el embarazo adolescente no deseado es una problemática no solo de la provincia, del NEA, de la Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no es cierto? Prácticamente toda Latinoamérica tiene cifras que todavía dejan mucho que desear y tenemos mucho para crecer y para mejorar. En lo que es la provincia de Misiones, por suerte, gracias a Dios, y es importante recalcarlo, cuando nosotros empezamos la gestión, en el 2015, estábamos con 25% de embarazos adolescentes, o sea, de cada 100 señoras que van a dar a luz, 25% eran niñas menores de 19 años. Ese 25% en el transcurso de estos años lo hemos elevado a un 20%, así que venimos en una curva de descenso progresiva que estamos orgullosos y realmente estamos con este desafío de seguir potenciando este proyecto. La media nacional es de 15%, todavía estamos por encima de la media nacional, pero el foco, el horizonte que estamos como provincia realmente es muy alentador, ya que el descenso viene siendo progresivo. Así que, bueno, y ahora con la incorporación de estos proyectos, de estos planes, y hablo en plural porque hay un plan que es nacional y otro provincial, realmente creo que el impacto, y estoy convencido, va a ser categórico y en el transcurso de estos próximos años y décadas, porque son proyectos realmente, tanto a corto, mediano y largo plazo, van a tener un impacto a nivel nacional y provincial ejemplar. Doctor, cuando la Organización Mundial de la Salud habla un poquito, hace una diferenciación entre lo que es el embarazo adolescente precoz y el tardío, que obviamente traen consecuencias diferentes según la edad de las adolescentes, ¿qué no podés contar al respecto? Sí, es así, la Organización Mundial de la Salud define como embarazo adolescente a todo embarazo en niñas menores de 19 años. Y justamente esa diferenciación con un punto de corte en los 15 años, para un embarazo adolescente precoz, menor de 15, y un embarazo adolescente tardío de 15 a 19. ¿Y por qué la diferencia es trascendente? Porque las causas son diferentes, las consecuencias son diferentes, las complicaciones son diferentes. ¿En qué sentido? Como para ejemplificar, no es lo mismo un embarazo de una niña de 9, 10, 11 años, que de una de 18, 19. Ambas son embarazos adolescentes, pero el embarazo adolescente precoz tiene consecuencias mucho más serias, más drásticas, como por ejemplo, para dar ejemplos concretos, el riesgo de muerte, tanto fetal, neonatal o materno en una niña de 12 años, puede hasta duplicar o triplicar al de una madre, una adulta, ¿no es cierto? Eso si hablamos prácticamente y exclusivamente en salud. Más filofisiológico. Claro, exactamente. Pero si hablamos desde el punto de vista psicológico, social, educación, también la trascendencia es abismal, ¿no es cierto? Ya que está comprobado que la deserción escolar es inmensa en las niñas que quedan embarazadas, el maltrato que sufren las niñas es muy frecuente, la discriminación, la poca salida laboral y si consiguen trabajo, es trabajo mal remunerado. Son algunas de las consecuencias, ¿no es cierto?, que uno ve y lo he vivido a nivel hospitalario, ¿no es cierto? Y en esta cuestión del embarazo reciente siempre es importante, y acá es donde por ahí nuestro proyecto misionerista es vanguardia a nivel nacional, en una política de relevamiento de factores de riesgo. Factores de riesgo, para que la gente entienda, digamos, por una palabra más bien médica, factores de riesgo son algunas cuestiones que predisponen a una señorita, en este caso, a contraer un embarazo de manera precoz, ¿no es cierto? Estos factores de riesgo son, por ejemplo, tener relaciones de manera precoz. Que una niña de 11, 12 años tenga relaciones, ya estamos hablando de un factor de riesgo. Si además no se cuida, o sea, no toma anticonceptivos o usa preservativos, segundo factor de riesgo. Que su madre haya sido un embarazo adolescente, un tercer factor de riesgo. Que haya dejado el colegio, por ejemplo, es un factor protector el colegio, entonces, al no tener la escolaridad, un cuarto factor de riesgo. El hecho de tener un embarazo previo, o sea, un bebé, también predispone con mayor frecuencia a tener unos segundos, o a veces hasta terceros embarazos en la adolescencia. Así que, sabiendo que estos son factores de riesgo, o sea, que aumentan la probabilidad de que una niña tenga un embarazo, nosotros, en nuestro proyecto, vamos a hacer relevamiento de hogares vulnerables y así detectar estos factores de riesgo. ¿Para qué? Para que justamente encontrar una niña que tiene estos factores de riesgo, no esperar que se embarace para brindarle toda la que es la información, la capacitación, ¿no es cierto?, y la contención. Sino justamente lo contrario, llegar antes de la enfermedad, llegar antes del embarazo y prevenirlo. Para eso también este proyecto ha creado centros amigos de los jóvenes. Estos centros amigos, que en principio arrancamos en cuatro municipios, Posada, Soberal, Dorado e Iguazú, van a estar comandados, ¿no?, por expertos, por profesionales, por gente capacitada, desde promotores de salud, médicos, psicólogos, para justamente abordar no solo a la niña, sino a todo el núcleo familiar, su pareja, sus padres, y prevenir el embarazo, en caso de que exista algún riesgo, ¿no es cierto?, así que a estos centros amigos, que ya estamos en plena inauguración de los centros, va a poder concurrir la joven, en caso de por ahí alguna relación sexual que ha tenido y que quiere prevenir un embarazo, o cómo prevenir próximos embarazos, o qué medidas tiene que tomar, bueno, todo, todo lo que concierne a educación sexual, planificación familiar, se va a poder brindar con profesionales en estos centros, ¿no? Doctor, todas estas actividades que estás comentando están justamente marcadas en este programa de prevención de embarazo adolescente no deseado, que, bueno, como vos dijiste, somos pioneros en la provincia de Misiones, también teniendo quizás como eje la cuestión de la información, o estamos en una era donde la información es poder, como se dice muchas veces, y bueno, trabajar en la prevención y sobre todo en el asesoramiento desde la información. Sí, eso es muy importante lo que decís, ya que nosotros, y bueno, por estudios, por charlas, porque este proyecto, vale la pena aclarar también, no es un proyecto que dijimos, bueno, hagamos algo que pueda prevenir el embarazo. Nos costó varios meses de estudios, de ver programas que se han realizado en otros países, que han tenido éxito, algunos que no han tenido éxito para ver en qué han fracasado, bueno, realmente es un estudio que se ha hecho relevamientos importantes a niveles mundiales. Entonces, lo que decías es muy importante, el hecho de la información, el hecho de la transmisión de conceptos es crucial, y sobre todo en la llegada a los adolescentes, ¿no es cierto? Los adolescentes, no muchos miran mucha tele. Claro. Entonces, la vía televisiva es una estrategia, pero las redes sociales es muy fuerte hoy por hoy, y entonces realmente las estamos implementando desde hoy, desde la red social, desde Facebook, del Ministerio de Desarrollo, tenemos ya varios spots de prevención del embarazo adolescente, que invito a la gente que los pueda ver y copiar, ¿no es cierto? Ya que la difusión de este proyecto es también algo crucial, ¿no? Acá para el adolescente desde el canal donde se informa, digamos. Exactamente. Entonces, Instagram, menos Twitter, pero sí, Facebook, algunas, bueno, las redes sociales para nosotros es muy importante, también vamos a colgar este spot en el cine también, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en proyectos de hacer más spots para que justamente el adolescente, que es el beneficiario directo de este proyecto, sea el actor principal, ¿no es cierto? Y bueno, estos centros amigos también tienen esta particularidad. Pusimos muchos adolescentes en los cargos para que la jovencita pueda entablar una conversación con un par, ¿no? Que tenga más empatía, digamos. Que tenga más empatía, exactamente. Así que es un proyecto muy bien pensado, bien elaborado, que estamos convencidos que vamos a dar un salto de calidad, ¿no es cierto? Y bueno, yo ayer llegué de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, donde se hizo una jornada, un congreso de infancia y una de las temáticas fundamentales fue esta, fue la de prevención de embarazo adolescente y Misiones es una de las provincias que nos interconsultan, ¿no? Nos toman como realmente que hemos caminado un camino, valga la redundancia, de experiencia, entonces realmente nuestra palabra es escuchada y muchas de nuestras opiniones van a ser replicadas a nivel nacional y eso nos llena de orgullo. Doctor, nos hablabas fuera de aire de que es un proyecto, un programa que tenía de alguna manera una línea preexistente pero que de alguna manera ustedes lo dieron forma como para relanzarlo. ¿Cómo surge? Bueno, antes era Plan Clianza, había de otra perspectiva, digamos, de este programa. Sí, así es. Nosotros hace ya un par de años venimos dando charlas, capacitaciones, ¿no es cierto? Pero veíamos que por ahí faltaban otras aristas que son indispensables para el éxito. Entonces implementamos justamente esto, ¿no? Todo lo que es comunicacional, lo que sigan siendo charlas, talleres, lo que es fundamentalmente la creación de los centros amigos, esos somos pioneros y únicos en el país. Utilizar en el buen sentido a los líderes barriales, ¿no es cierto? Utilizar a los dueños de comedores que tienen un pool de adolescentes, de jóvenes para volcar capacitaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta estrategia de terreno es muy importante, ya que históricamente la mayoría de los planes que no han tenido mucho éxito basaron su estrategia exclusivamente en educación y salud. Entonces, esta que tiene una pata social de mucha trascendencia es por ahí, como decimos, la frutillita del proyecto, ¿no? Nosotros tenemos un plan dentro del Ministerio de Desarrollo Social que se llama Primeros Años, que es un proyecto, es un plan que va a domicilios de barrios vulnerables, ingresa al domicilio y hace un relevamiento fundamentalmente de crianza, ¿no? Que nos enseña lo que es lactancia materna, por ahí cómo tiene que dormir, cómo hay que higienizar a un chiquito, cómo se tiene que alimentar, varios aspectos enfocados a la crianza puntualmente. Pero nosotros le dimos un clic, una impronta, que capacitamos a los facilitadores, así se llaman los trabajadores, para que hagan estos relevamientos en estos hogares que son vulnerables, justamente para la detección de factores de riesgo. Entonces, esta estrategia de terreno, que junto con los promotores de salud, junto con nuestros proyectos de primeros años y todos, nuestra gente que está día a día con la comunidad, puede detectar factores de riesgo y así acercarlos a nuestros centros y así prevenir embarazos no deseados que ya hemos comentado las drásticas consecuencias que acarrea. Es un trabajo que se está realizando, doctor, desde un punto de vista también transversal y multidisciplinario, desde tener agentes de salud, personas capacitadas en la cuestión psicológica, de alguna manera es un trabajo muy multidisciplinario el que están realizando. Sí, absolutamente, para eso estamos siempre en charlas y mejorías de este proyecto, con los ministerios de salud y educación, ¿no es cierto? Eso por supuesto, para que sea un trabajo estratégico de alta política, de alta llegada, de alto impacto. Así que sí, estamos muy orgullosos de este proyecto. Ya hemos descendido los índices de embarazo adolescente. Y eso hace que, bueno, pensemos también en un futuro, ya que hay algunos estudios en Estados Unidos que comprueban que embarazos adolescentes no deseados, el día de mañana tienen mayores probabilidades de delincuencia, de adicciones. Entonces, no solo prevenir un embarazo no es prevenir las complicaciones que uno pueda tener desde el punto de vista de salud, sino también son políticas de hasta seguridad, ¿no es cierto? Incluso también está comprobado que la posibilidad de terminalidad escolar en chicos que han sido productos de embarazos deseados, de controles durante el embarazo, de amor, de cariño, de estimulación temprana, de lactancia materna. Esos chicos tienen probabilidades estadísticas mucho mayores que chicos que no han sido beneficiados con eso, ¿no? Entonces, realmente, son políticas que han llegado para cambiar realidades, son políticas que van a trascender gestiones, ¿no es cierto? Esta política, gracias a Dios, por ahí la implementamos nosotros, esta gestión del licenciado Hugo Pazalacua, del vicegobernador también, de Oscar Herrera, pero que seguramente van a perpetuarse, ya que van a ser de alto impacto para problemáticas de altas dimensiones, ¿no es cierto? Ya que el embarazo en el nordeste argentino es una problemática seria, vamos a tener un descenso progresivo y eso nos alienta a seguir. Doctor, dada la creación de estos centros amigos, que la verdad que me parece que es muy interesante, ¿cómo actúan, digamos? ¿Van a las casas? ¿Y cuál es la reacción también de estas familias ante la llegada de estos centros amigos, no? No, por suerte la aceptación siempre es buena, ¿no es cierto? Porque es gente que está capacitada en el tema, ¿no? Es gente que está preparada, educada. Yo personalmente he dado muchas charlas, tanto en Iguazú hace relativamente poco, en Oberá hace una semana, ahora nos toca acá posadas y vamos a seguir, ¿no? La idea es seguir en varios colegios, en Rotary, vimos hace una semana también. Entonces, la gente de los hogares conoce quienes van a dar esta capacitación y son gente, son personal preparado, educado al respecto, que además tienen ya conocimiento del núcleo familiar, porque el proyecto que yo te comentaba, esto de primeros años, estos facilitadores van periódicamente a los hogares. Entonces, hacen relevamiento de todo lo que es crianza y a su vez ya empiezan a indagar cuestiones por ahí más finas, si uno quiere llamarla así, en lo que concierne a embarazo adolescente y así por ver, detectar factores de riesgo y hacer toda la cadena, ¿no? Llevarlo al centro amigo, profesionales ya abordan más específicamente y llegado el caso, hablar ya más de métodos anticonceptivos, poner métodos anticonceptivos de larga duración, como el chip o el dispositivo intrauterino, bueno, lo que amerite el caso en particular, ¿no? Pero creemos y es donde subrayamos nuestro esfuerzo en la prevención, en la prevención y como te decía, uno de los factores de riesgo es ya tener un embarazo anterior, entonces chicas que han tenido un embarazo adolescente precoz son un núcleo de mucha importancia para nosotros, es así que, bueno, le volcamos toda la información, la educación para que ya tengan un método anticonceptivo y así no acarrear segundos, terceros embarazos que son muy complicados. Claro. Y doctor, dada la detección en este caso ya de un embarazo adolescente, seguramente que los agentes de salud y demás lo detectan, también hay un trabajo de acompañamiento de hasta esa adolescente que, bueno, que está gestando su bebé, ¿no es cierto? Sí, así es. Ahí puedo ejemplificar con el caso muy índice, caso índice de esta jovencita de Campo Ramón, ¿no es cierto? Que acaba de tener a su bebé, como para que por ahí la gente recuerde, es una niña de 17 años que cursó su segundo embarazo en Campo Ramón, que dio en adopción a su bebé en curso por redes sociales, ¿no es cierto? Así que fuimos a verla, estuvimos haciendo contención, por suerte la joven decidió tener a su bebé, entonces le dimos las herramientas para que pueda estar contenida, ¿no es cierto? Haciendo una lactancia tranquila, ¿no? Como amerita, con los controles pertinentes y colocarle, sí, por supuesto, el dispositivo para que no tengas terceros y cuartos hijos de manera precoz. Así que, sí, cuando detectamos ya un embarazo, la estrategia es esa, ¿no? La contención y en eso el hospital materno neonatal de nuestra provincia, que es centro de referencia provincial y de la región, tiene mucha experiencia, mucha capacitación, junto con los doctores Ocampo, ALAC, jefes y subjefes del área, realmente se viene haciendo un trabajo arduo de muchos años de evolución, con diagnósticos precoces, intrauterinos de excelencia, así que realmente en ese sentido venimos siempre trabajando articuladamente con ellos, con grandes logros, ¿no es cierto? Y uno de los logros por ahí que los misioneros también estamos muy pero muy orgullosos es hablar de mortalidad infantil, porque mortalidad infantil... Eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos con respecto a la mortalidad infantil? Estamos muy bien en el sentido de que viene en franco descenso, eso es importante, está en récord histórico, récord histórico provincial, estamos en 8 por mil, y la mortalidad infantil no es cuántos chicos fallecen antes del año de vida, que es la definición. No es solamente eso. La mortalidad infantil también habla de un sistema político, de un sistema de salud, de un sistema de políticas públicas, ¿no es cierto? Ya que una mortalidad alta habla no sólo de cómo está la salud exclusivamente, sino cómo está la alimentación, la nutrición, los cuidados... Hay los factores que inciden, digamos. Todos los factores que inciden, por eso es un índice de cómo funciona un gobierno. Y eso está comprobado, eso es una definición científica, no es una definición personal, ¿no es cierto? Así que realmente eso también nos orgullece poder contar que hemos alcanzado un récord histórico.